Hey hey bellezas, aquí estamos con un nuevo evento de Roblox y este se llama The Hang o algo así, disculpe mi mal inglés y básicamente este evento consiste en que tenemos que completar toda esta cantidad de juegos en un tiempo limitado en este caso nos quedan 14 días a la fecha que estoy grabando y si logramos hacerlo vamos a poder desbloquear ítems totalmente gratis así que tenemos que aprovechar esta oportunidad de este evento porque todo lo que sea gratis es agradecido como podrán ver aquí tenemos como unos objetos que podemos ir desbloqueando pero no es tan fácil como parece porque si presionamos acá nos va a salir el ranking donde estamos actualmente yo tengo 0 emblemas porque no he jugado nada y para este video vamos a desbloquear el primer objeto en este caso tenemos la holobrújula de la bóveda y para ello tenemos que llegar a 5 juegos ok tenemos que pasarnos 5 juegos del evento para que nos podamos desbloquear y lo más entretenido de todo es que no es que vayamos a jugar el juego como tal sino que wow está hasta el Mimic, ¿vieron eso? vamos a jugar juegos especiales creados para este evento dentro de nuestros juegos favoritos así que va a estar épico papus vamos a buscar el juego de Doors wow, por ahí vi Lava y Piggy wow, no te puedo creer y esto de necesito más amigos wow, hace poco lo jugué a ver Doors, ¿dónde estás? igual si no consiguen los juegos por aquí ¡oh! la presión de Barry creo que va a ser el segundo que probemos wow amigos, prepárense esto va a ser épico papus bien chicos, aquí estamos en lo que sería The Backdoors o algo así, ¿no? primero vamos a revisar todo aquí lo más importante que podemos tener son como vitaminas para correr rápido y a la vez iluminar esto básicamente es un juego contra el tiempo solo va a aparecer una entidad no, dos no, de hecho tres pero ahí la vamos a ver en el camino me voy a apurar porque vamos a encontrar regresiva ven que estamos en la puerta 50 tenemos que llegar a la puerta 0 vamos a ir regresándonos ven, de hecho dice menos 59 y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que aquí el tiempo apremia, ¿ok? así que vamos a ir rapidito a donde vean esas puertas esta no tiene número tenemos que ir a la puerta donde veamos número porque si van a una equivocada pueden perder y hacerlo rápido no pierdan tiempo porque pueden perder por eso 47 vamos a la puerta 48 ¿qué es esta? a ver, ricemos rápido ok, hay una batería perfecto no me la voy a tomar todavía 46 46 ¿hay algo por aquí o no? wow que me la juega, ¿eh? no hay nada por aquí me vine por la parte que no era entonces vamos a tomar esto y vamos a subir siempre sigan el camino de las puertas con número porque hay puertas falsas y pueden ay mira hacia abajo mira hacia arriba esa es otra entidad hay que esconderse hay una entidad que es como una sombra que si la miras te va quitando vida, ¿eh? ok, nos escondemos va a aparecer embush y si se ve algo rojo es eso no salgan, ¿de acuerdo? wow se quedó ahí viéndome ahí se fue oh my god el tiempo, amigos el tiempo 44 ok, aquí hay un cronómetro ¿ven que tiene 36 segundos? presionemos seguimos jugando ahora estamos por la puerta número 42 siempre cuando abran una puerta miren hacia abajo por esa entidad que te quita vida si la ves ok, aquí no y no aquí no y no no me puedo quedar más tiempo necesito otra puerta con número esta está muy oscuro para hacer esa es esta puerta número 40 let's go todo parpadea nos vamos a esconder ¿de acuerdo? me voy a esconder en esta porque es la que está más cerca de la puerta con número ok, vamos a ver ahí viene embush con su hermano oh my god no salgan, ¿eh? no salgan hasta que se vayan ya se fue puerta 35 no hay nada por aquí siempre es bueno agarrar estas baterías porque nos dan energía y nos dan ilumin... ay, ¿ven esa entidad? uy, que me da mucho miedo cuando aparece no la tenemos que ver puerta 37 puerta 37 y tenemos aquí un cronómetro a ver, ¿qué tenemos por aquí? tenemos la llave qué bueno que me apareció una vez a ver, puerta 36 vamos con la 35 pero todo parpadea nos vamos a esconder, ¿eh? vamos a esperar que venga siempre que puedan tómanse la batería tómanse la energía porque aquí el tiempo apremia, amigos oh my god esto te hace perder demasiado básicamente en resumidas cuentas este es un juego donde estás contra reloj con las entidades y tienes que ser muy rápido para pillar las puertas y seguir avanzando ven en este caso que no hay puerta bueno, aquí tenemos que agacharnos y irnos al otro lado rápido vamos a agacharnos wow, amigo re loco creo que la entidad que más miedo me da es esa que es una sombra puerta no la vi es que no me da tiempo de verla puerta 33 33 nos vamos a esconder ahí viene el tiempo va pasando el tiempo va pasando no hay que detenerse ya saben si ven que viene embush simplemente nos escondemos y si ok, mira hacia arriba está en esta habitación necesito un cronómetro con urgencia porque se me acaba el tiempo puerta número 30 puerta número 30 puerta número 29 todo perpadea me voy a esconder aparecen demasiadas entidades que nervios no hay temporizador aquí no ahora si viene lo escucho ya saben que el enemigo principal es el tiempo pero por mi vida pudiera decir que también es el de la sombra porque me ha pegado mucho por no mirar abajo y también es que es difícil mirar abajo cuando también tienes que mirar arriba para pillar el tiempo que es en este caso lo que acabo de presionar también pasa que no me ha salido energía o no sé o quizás me salió y yo de ciega ni la vi a ver aquí hay una puerta ¿será que es aquí arriba? no, no es aquí arriba cuidado amigo ojalá que me salga un temporizador por aquí tengo que mirar hacia abajo porque el loco me puede salir no hay temporizador amigo no, no hay me la juego puerta 28 puerta 28 no hay temporizador aquí no cuidado lo vi lo vi lo vi está aquí no hay temporizador aquí y aquí no puerta número 27 me fui con San Pedro recuérdame por lo que fui me habré pasado un tiempo y ni vi dónde estaba ok le di al tiempo le di al tiempo estoy en la puerta 12 mi vida vale vale verdura siento que voy a perder llegando a la puerta final eh y si la llego a ganar va a ser la partida más épica que me he jugado desde que jugo va a ser la partida más épica que me he jugado bien voy a avanzar voy a avanzar la verdad que ya no sé si seguir hablando o entregarme a la suerte de Diosito abre amigo abre no hay tiempo por aquí no no hay tiempo por acá ah sí oh conseguí tiempo puerta número 9 todo parpadea uy voy a esconder eh no puedo mirar hacia arriba eh porque si miro hacia arriba un toque más y pierdo aquí hay que jugar full hacia abajo aquí está la llave full hacia abajo full hacia abajo abro bien no hay nada por aquí solo hay sombritas uh puedo tomarme esto a ver tiempo 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 no hay tiempo tengo que irme amigos miren eso puerta número 2 no tenía nada que hacer amigos no tenía nada que hacer le di le di wow amigos vieron eso vieron eso amigos vieron eso en la última puerta esto ha sido demasiado épico papus he perdido mi corazón eh ok vamos a agarrar esto ah no lo puedo agarrar bueno no pasó nada oh dios es que no conseguí suficientes monedas creo que por eso bueno chicos hemos llegado a la puerta final con mucho sufrimiento pero hemos llegado que loco y si conseguimos el emblema escapaste de the back doors como ya saben lo más complicado en sí es básicamente el tiempo yo aquí me la pasé así como justito con el tiempo yo no sé pero creo que con más práctica y ya sabiendo o en qué zonas específicas aparece el tiempo es fácil lo que pasa es que claro no tengo mucho de que lo jugué de hecho lo empecé a jugar ahora y como que no tengo memorizado muy bien en qué parte aparece el tiempo y creo que lo pasé muy justo con el tiempo porque wow qué es eso animación y dónde estamos en el hotel de nuevo oh my god esto no lo había visto o sea que volvemos a jugar una partida normal de doors ok se me falta el corazón ven ahora que aparece uno hemos logrado el primer emblema nos faltan cuatro más así que vamos a buscar otro juego vamos a ir a la prisión de parry amigos a ver qué hacemos con el policía panzón elemento de las donas tenemos que conseguir todas las donas de barry ok amigo qué es esto no sabía que tenía superpoderes con barry esto me va a servir para pasármelo más rápido ok vamos a echar un vistazo dónde están las donas no hay donas por aquí creo que no voy a abrir esto y vamos a buscar lo bueno es que camino rápido porque tengo la bebida miren aquí hay una dona tenemos la primera son un total de 10 donas tenemos que conseguirlas absolutamente todas a ver cuidado tocino lo bueno es que voy en cámara rápida parece y no hay donas avanzo salto 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 y aquí tenemos una herramienta la primera herramienta para abrir esto no es necesario que juguemos el modo más difícil de barry para conseguir este emblema simplemente con el más fácil y tenemos que echar un vistazo a ver dónde están todas las donas a ver barry apestoso oh oh me atrapó me confié vale pero no pasa nada porque tengo la bebida oh dónde está mi bebida aquí está me la vuelvo a tomar amigos pero quiero ver dónde está la dona primero hola señor barry oh no corre 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 aquí está la dona tenemos dos donas perfecto cuidado barry voy a ir por acá voy a presionar esto oh ya lo presioné ¿no? creo que sí a ver está abierto oh sí está abierto vale perfecto no hay dona aquí no no hay dona entonces seguimos avanzando tenemos un total de dos recordar que son 10 en total a ver salto salto con cuidado señor panzón yo me voy de aquí rápidamente ok y aquí no voy al vacío no hay donas hay que revisar bien en todos los lugares no vaya a ser que se nos escape una dona y aquí hay donas oh aquí hay una oh fue por suerte que la conseguí no hay donas aquí no hay donas aquí y aquí sí recomiendo que jueguen barry porque es uno de los juegos más fáciles para conseguir emblemas por lo que estoy viendo porque Dorsey es verdad que estaba muy complicado me hizo sufrir mucho a ver no hay donas por aquí no entonces seguimos avanzando igual voy a echar un vistazo más a fondo no veo donas así que avanzo a ver aquí hay otra no tenemos que dejar que se nos pase ninguna uy casi me caigo porque si no es fardo pero está fácil está fácil cuidado que eso se cae se me había olvidado no hay donas aquí hay una la vi ven eso aquí está oh perfecto tenemos cuatro nos faltan seis más bastante fácil es que soy experta pasando barry la verdad que el evento me está gustando mucho les recomiendo mucho que jueguen esos juegos para que tengan esos emblemas especiales y puedan canjearlo por premios exclusivos porque después esos premios o van a desaparecer o van a costar robux entonces no cuesta nada pasarse estos juegos y poder tener esos emblemas y así poder canjear esos premios es bastante divertido ok aquí me voy a quedar tiene la bola no recuerda por cierto que si el video te gusta apóyalo con un pedazo de like suscríbete si no te hace activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba el nuevo videito cuidado señor panzón que lo estoy viendo aquí tenemos otra dona tenemos cinco cinco total wow queda cada vez menos cuidado cuidado lo bueno es que tengo velocidad no puedo atraparme hasta ahora creo que no nos hemos saltado ninguna compromiso amigo ok salto 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 oh que divertido vamos a poder tener dos emblemas me encantan mucho los emblemas me gusta mucho coleccionarlos ok avancemos avancemos déjenme en los comentarios si ya jugaron en el evento y cuál es el juego que más le costó y cuántos emblemas tienen para canjear yo en este caso es mi primera vez y voy por mi segundo que sería este ok vamos a ver aquí tenemos otra dona un total de seis donas seis donas nos faltarían cuatro donas más no sé si tomar esto porque ya tengo velocidad quizás con esto pueda tener velocidad absoluta amigos puede ser algo así o puedo hacerlo volando no creo que sí no puedo ir volando por todo el espacio wow no sé en qué momento me compré estas cosas y nunca las usé porque siempre me paso el juego en modo normal a ver no hay donas por aquí echemos un vistazo amigos porque tenemos superpoderes vamos a bajar aquí no hay donas no creo que no creo que hasta puedo mandar a volar al pobre barrio con los superpoderes bien aquí no hay donas a veces hay donas en este lugar pero no no veo nada entonces creo que no nos hemos pasado ninguna bien sigamos entonces ¿cómo me quito esto? quiero quitar oh ya me lo quité no hay donas por aquí no abrimos con permiso amigo con permiso le estaba atropellando al pobre oh perfecto había una dona aquí ¿la vieron? se me iba a pasar esta dona no la había visto nos faltarían solo tres donas más con tres donas más nos pasamos el juego o sea completamos el evento abrimos aquí con permiso compadre oh no me caí a ver subo subo oh no ¿qué me pasa? me estoy cayendo demasiado siempre se me hace complicado saltar esta escalera pero lo logré bingo vamos a ir por más aquí simplemente es el ventilador no hay donas echen un vistazo me acabo de caer siempre echen un vistazo uy se me acabó la otra bebida ¿esta qué hace? ah esta hace los saltos miren eso me salté la etapa pero esperen si esta hace lo del ¿qué? no sé cómo acabo de perder ahí amigos esperen esperen si tengo el emblema de los saltos puedo usar este y subirme aquí y echar un vistazo a ver si por casualidad tengo alguna dona ¿no? a ver si salto por acá presiono esta ¿no me habré dejado donas detrás? creo que no bueno sigamos avanzando no sé me puse ese poder de saltar y me lo quiero quitar porque se me hace incómodo salto por aquí vamos a presionar ese otro botón lo peor ¿saben qué es lo peor de todo? que yo me compré eso y nunca lo usé en el juego y ahora lo estoy usando y no sé si sea necesario que lo use aquí hay donas o no vieron la dona ¿vieron eso? tenemos la dona número 8 nos faltarían solo dos donas con dos donas nos pasamos el juego ok sigamos sigamos nuestra búsqueda por más donas rápido 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 no sé si aquí me convenga volar quizás aquí me conviene volar ¿qué es eso? ¿por qué estoy mirando hacia abajo? ¿qué me pasó? me acabo de poner un poder y no sé qué ah esto es como para hacer volar a Barry wow qué loco ¿dónde está Barry? que lo quiero usar contra él pero no no voy a usar ese creo que voy a usar la mochila pero no sé por qué estoy mirando hacia abajo parece que me pasó algo que me duele la barriga no esta soy yo cuando estoy triste miro siempre hacia abajo qué loco qué es esto no mejor me lo paso en modo normal a ver corriendo 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 pero mirando hacia abajo ¿qué? ¿qué es esta cosa? lo peor es que doy un salto súper largo bien vamos amigos tú puedes te lo puedes pasar a la primera subo y ¿dónde pueden estar las últimas dos donas que faltan? aquí no están ¿verdad? igual les voy a dejar el lugar donde están todas las donas para que la puedan encontrar no me voy a saltar ninguna porque si no no cumpliría el reto del emblema a ver Barry ¿dónde tienes esa dona? esperen ¿puedo usar el poder para volar al chef? nunca he usado esto pero funcionará ¿o no? a ver a ver chef no, no funciona ¿por qué no funciona? a ver ¿qué otro poder tengo? eh amigo oh tengo este wow lo puedo explotar que loco amigo lo acabo de derrotar a la primera solo usa este poder que ni siquiera sé para qué funciona a ver tengo otro más ¿qué hace esto? ah creo que este hace que las personas se electrocuten a ver ¿lo puedo usar con este amigo? no, creo que no funciona con él ¿o sí? no, creo que no creo que solo lo puedo usar con Barry ¿y esto? como si estuviera en modo dios ¿es en serio? ni siquiera sé como tengo estas cosas les prometo quizás me lo compré pero nunca lo sé ¿y aquí? wow me convertí en un esquivito bien está bien vamos a seguir con nuestra búsqueda ¿dónde está la dona amigos? aquí no está la dona ¿alguna vez vieron un inodoro saltando? bueno esta es la primera vez que lo van a ver está un esquivito de Barry saltando ok saltó pero aquí ¿y no hay donas? todavía me faltan dos donas pero no las he visto wow me muevo súper rápido ¿eh? que estoy jugando en modo dios ¿qué es eso? voy a abrir esa puerta abrimos esto ¿aquí no hay donas? no sé voy a echar un vistazo debería haber algunas donas quiero hacer volar a Barry con los superpoderes pero no sé cómo hacerlo ok cuidado esquivito tenemos que buscar las demás donas nos quedan solo dos para completar el emblema que aquí están las flechas y ahora que loco no sé cómo soy un esquivito y le de ahora creo que puedo saltar porque tengo superpoder espere no necesito ni siquiera buscar cosas porque puedo usar esto y puedo volar puedo volar y puedo pasar esto volando amigos ¿no han visto donas? no he visto donas ¿eh? no he visto donas listo logramos ahora ¿dónde está Barry? esperen voy a volar de nuevo quiero huir si tengo por casualidad donas por aquí ¿no hay donas amigo? ¿no tienes donas por ahí Barry? ¿qué acaso crees que puedes atacarme? soy un esquivito y le volador amigo soy un esquivito y le volador ok necesito un arma ¿cómo puedo atacarlo? ¿con esto? lo puedo electrocutar lo puedo electrocutar lo estoy electrocutando wow ¿ven eso? le estoy dando cuidado cuidado creo que funciona el arma creo que funciona el arma miren eso golpeo me está golpeando muy fuerte a ver ¿qué otra cosa puedo usar? ¿de pronto puedo usar esto? ¿puedo usar este poder? creo que no funciona en modo de esquivito bueno vamos a pegarle con la bazooka alejate de aquí amigos que soy un esquivito bastante agresivo este es como la vez más random que me pasó Barry no sé ni siquiera cómo me convertí en esquivito ok golpeamos 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 rápido le queda muy poco le queda muy poco amigo lo vamos a vencer sí let's go amigos let's go pero esperen un momento ¿y las donas? me había distraído con los poderes pero ¿y las donas? ¿dónde están? a ver ¿estará por aquí una? una dona una dona ¿pero dónde está la otra? nos faltaría una última dona ¿se me habrá pasado? no creo si igual estaba revisando todo esperen quizás está en el avión ¿no? puede que la última dona esté en el avión vamos a buscar esperemos decíamos que sí esté porque si no es fardo amigo me pasó el juego completo y no conseguí la dona de Barry vamos que necesito ese emblema amigo por el amor de Jesucristo necesito completar todos los emblemas a ver puedo llegar volando por lo que veo puedo llegar volando así que no tengo que subir esas escaleras a ver salte escribido y toilet quiero dejar de ser un escribido y toilet pero no sé cómo puedo hacerlo a ver súbete en el avión amigo let's go ay espera la dona no no la vi no estaba aquí la dona la dona no estaba aquí por lo que vi pero y la dona ¿dónde estaba la dona? me va a tocar buscar debe estar aquí entonces ¿dónde está la dona amigos? ¿me acaban de trollear? ¿es en serio? dona ¿dónde estás? la dona estaba aquí la dona no 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 baja amigo baja ¿qué estás haciendo? voy a reiniciar voy a reiniciar quiero tomar la dona por mí misma no en forma de esquina y toilet a ver amigo me estás empujando no hay mucha confianza para que hagas eso aquí estaba la dona ven amigo ven amigo aquí está la dona ven aquí aquí mira aquí sí let's go completamos el emblema tenemos dos dos emblemas nos faltan tres tres más y completamos la misión por lo menos de este video el próximo que jugaremos es please donate me suena este porque es de pedir dinero ¿no? de pedir robux ¿será que me dan robux en la vida real amigo? no sabría yo hum un día tranquilo en la vida de paola z games intentando desbloquear todos los emblemas del evento ¿ven eso? hay como un señor tocando la guitarra ese debe ser el señor del evento vamos a hablar con él hola amigo ¿cómo estás? hay cinemática chau como una gaspa He oído rumblings sobre los hermosos hidden en el núcleo de la nuque cerca. Tal vez, solo tal vez, hay un diamante brillante esperando por ahí. Me ayuda a reunir donaciones y juntos descubrimos los secretos del núcleo. ¿Qué dices, amigo? Tenemos que ir a esa isla para desbloquear el tesoro, para conseguir los diamantes. Wow, amigo, qué divertido. Me gusta la aventura de este mapa, se ve interesante. ¿Ven esa bomba de 100.000 robux? ¿Se imaginan que nos regalen 100.000 robux por pasarnos esto? Wow, será el mejor premio de mi vida. Ok, ¿qué debo hacer ahora? Debe haber alguna manera de ingresar aquí. Aquí veo como una especie de puerta. Oh, sí, podemos entrar. Vamos a hackear el sistema para robarnos todos los robux. Uh, tengo que completar el puzzle. Ok, perfecto. Aquí lo que tengo que hacer es... Wow, qué difícil. Creo que tengo que girar aquí, girar acá y girar acá. ¡Perfecto! Ok, lo que vamos a hacer es que todas las tuberías conecten. O intentar que todas conecten. Y ganar la partida, ¿no? Bien. ¿Ahora? Wow, esta está más complicada. Hmm, todavía dice que me falta una. Es que si hago esta, conecta a esta. Y si hago esta... Ah, tenía que conectar primero una y otra. Creo que va a ser imposible que este le llegue energía. Aquí conectamos dos, pero me falta conectar el de arriba. ¿Puedo hacer esto? Y luego puedo hacer esto. ¿Puedo hacer esto? Y luego esto, ¿no? ¿Y lo completé? Oh, sí. Lleva energía a los dos circuitos. Creo que eso es lo que hay que hacer. Llevar energía a los dos circuitos. A todos los circuitos, de hecho. De hecho, aquí tengo uno. Pero no es suficiente. Porque necesito hacer que llegue o conecte a la otra dirección. ¿Ven eso? Ahí conectó al otro circuito. Pero aún me queda uno. Giro acá y llegué. Bien. Aquí tenemos una energía. Y aquí tenemos otra. ¡Lo conseguí! Esta era la clave. Había que ser ahí. Había que conectar ese tubo. Oh. Está complicado, ¿eh? Hackear este sistema. Bien. Ahora... Tenemos este que hace toda la carga. Y aquí conectamos a un circuito. Pero nos falta el otro. Que es este de acá. Ok. Creo que lo tenemos, ¿eh? Tenemos que hacer esto. Luego tenemos que hacer esto. Y luego tenemos que hacer esto. Perfecto. Creo que este no se puede encender, ¿eh? Porque no conecta con nada. ¡Ah, sí! Sí conectaba. Con la última. Bien. A ver. Y si conecto esta, el juego todavía me dice que falta una. Quizás esta. Oh. Hice una conexión cuadrada ahí. ¿Qué pasa si conecto estos tres? Aquí tengo dos con energía. Pero me falta una más. ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Sí! Había que hackear demasiado. Estaba complicado. Había que pensar mucho. Bien. Hemos hackeado la computadora, amigos. Ahora se ha abierto un portal. Creo que hay que entrar ahí. ¿Y esto? ¡Oh! ¿Podemos sacar los diamantes? ¡Miren! Hay como una especie de herramienta para sacar diamantes. ¿Funcionará o no? ¿La puedo tomar? Creo que tengo que bajar. ¿Será que puedo bajar por aquí? A ver. ¡Oh, sí! ¡Miren! ¡Puedo cavar! ¡Puedo cavar! Entonces, lo que estoy cavando puedo sacar diamantes, ¿no? A ver. Tenemos que ir a las profundidades. Quizás podemos encontrar algo por aquí, amigos. ¡Cabo, Pau! ¡Cabo, Pau! ¡Tú puedes! ¡Uy! Conseguí diamantes. Creo. Esto es como Minecraft. ¡Miren! ¡Wow! Pero tengo que conseguir 5.000, ¿no? Creo que es lo que me pidió el caballero. Para que me pueda dar el emblema. Bien. Entonces, tenemos que seguir buscando, ¿eh? Solo tenemos que cavar. Aquí hay más. Donde vean piedritas azules, ahí es donde vamos a conseguir los diamantes. ¡Ven! Aquí hay más. Seguimos cavando. Seguimos cavando, amigo. Miren. Aquí no hay nada. Aquí. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Voy a romper esto. Tenemos más diamantes. Tengo 200. ¡Wow! Me voy a tardar demasiado buscando diamantes aquí, ¿eh? Ya me queda poco para conseguir los 5.000 diamantes. Miren eso. ¡Wow! Me duele un poco la espalda, amigo. Porque estoy cavando aquí. Creo que estoy súper profundo. Ni siquiera veo el cielo. ¡Uy! Hay más diamantes arriba. Pero aquí vi unos. Bien. Voy a cavar aquí. Creo que a medida que bajo consigo más, ¿eh? No es broma. Pero miren la cantidad de diamantes que hay en esta zona. Son muchos. ¡Uh! ¿Lo tengo? ¡Sí! ¡Sí! Conseguí los 5.000 diamantes. Perfecto. Pero todavía no cavar, ¿eh? Todavía no cavar. Tenemos que ir a donde el caballero. Tengo que buscar la manera de salir de aquí. ¿Habrá una especie de atajo o algo para regresarse? ¿O no? Tiene que ser por el camino viejo. ¿Tenemos que regresarnos por donde nos teletransportamos y llegar a la isla? Creo que sí, amigos. Aquí vi un portal. Vamos al portal. ¡Uh! ¡Vamos a tener nuestro tercer emblema! ¡Perfecto! ¡Let's go! A ver, ¿dónde está la isla? Oh, aquí está. ¡Adiós, amigo! A ver, caballero. ¡Tengan los diamantes! ¡Ya lo tengo todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Oh, amigo! Aquí está el que estaba encuerado, ¿no? ¿Qué le pasa a su ropa, amigos? ¡Pónganse pantalones decentes! ¡Perfecto, amigos! Tenemos lo que sería el tercer emblema. Ya saben, en este juego solo tenemos que hacer hackear el sistema, hablar con el caballero y reunir los 5.000 diamantes. Solo 5.000. ¡Basta y sobra! ¿El suelo es lava? ¿Cuál será el evento del suelo es lava? ¡Vamos a comprobarlo! ¿Será complicado de pasar? ¿Y este es el mapa? Parece que este es el mapa ahí. Este es el mapa que tenemos que escoger para poder desbloquearlo. ¡Wow! ¿Cómo me voy a pasar eso? O sea, un poco complicado. Pero lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Está emocionante. Me gustan estos juegos que estoy jugando, ¿eh? Vamos, que nos salga el mapa del evento, amigos. ¡Sí! ¡Salió! Aquí está. Se llama Core Blocks Real. Tienen que escoger este mapa, ¿ok? Para que puedan desbloquear el emblema. Si no, no va a funcionar. ¡Ganó! ¡Wow! ¡Qué mágico! ¡Mira cómo se ve! ¡Qué guapo! ¡Re loco, amigo! ¡Re loco! ¡Está súper guapo este también! Ok. Vamos a avanzar, ¿eh? No hay que confiarse, ¿eh? Voy a chequear cómo están subiendo los demás para seguirlos, ¿eh? Voy por aquí. ¡No! Se cayó, amiga. Se cayó. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Oh! Tengo que ir rápido. Es por tiempo. Ok. Subo, subo. Y ahora... ¡Wow! Ok. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Espera, espera. Pasa, 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 pasa. Y ahora... Esperen. Hay pinchos acá. ¡Apúrate, amigo! ¡Que no quiero perder! Ya se fueron. Y ahora... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Puedo agarrar eso o no? ¡Oh! Sí puedo agarrarlo, pero va subiendo la lava, ¿eh? Me la estoy jugando mucho para agarrar esto. ¡Lo agarré! Declamar. ¡Rápido, amigo! ¡Oh! ¡Oh! Creo que se acabaron todas. Ok. Voy a seguir subiendo. ¿Y esto? Agarró un emblema. Eh... ¿Será que ya lo pasé o no? Estoy en lo más alto. Pero no sé si era aquí en lo más alto. ¡No, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien! Sobrevivimos, ¿no? ¿Sobreviví? Gané el emblemo, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Sí me lo pasé! Pensé que no, ¿eh? Estaba jugándolo de nuevo porque me había confundido, pero sí. ¡Bien! ¡Let's go, amigos! ¡Tenemos cuatro! ¡Hemos completado cuatro eventos! Ok. Falta uno más. A ver, ¿con qué juego terminaríamos el video de hoy? ¡Oh! ¡Pi! ¿Puede ser pi? ¿O lo dejamos para otro video? Subrevivencia de desastres naturales. ¡Let's go! ¡Soy experta! Ojalá que no me descubran, ¿eh? Están sospechando de que soy Paula Z Gaze. Voy a decir que soy fan para que no sepan. Voy a decir, soy fan. Soy fan. So... Solamente. Ok. Voy a decir que soy fan, ¿eh? Voy a... Que no me vayan a descubrir. No soy yo. No soy yo. A menos que vean este video. Tenemos que encontrar tres relojes perdidos, ¿ok? Si encontramos tres relojes perdidos... ¡Ay! Espero que no me lo quiten, amigos. Que todos son muy rápidos. Uno por lo menos. Uno que pueda encontrar por partida es más que suficiente. A ver, amigo. Con permiso. Uy, consiguieron uno. ¡La lava! ¿Dónde nos quedamos para que no nos ataquen? Voy a quedar aquí. Y no conseguí ningún reloj en esta partida. No puede ser, amigo. Uy, ¿si me voy a la grúa? No me va a pasar nunca nada aquí, amigo. Soy inmortal. A ver, ¿cuántos tienen relojes? Hay uno, dos... Si tres tienen relojes, ya es imposible para mí. O sea, hay un reloj todavía disponible. ¿Pero dónde puede estar? Voy a esperar a que se queme toda la casa y voy a ver si lo... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Lo vieron? Estaba en una de las habitaciones, pero... ¡Wow! ¿Cómo... ¿Cómo lo agarro? ¿Lo agarré? Ok, 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 ok. Lo acabo de agarrar. Estaba en una de las habitaciones que se estaba quemando. Uy, cuidado. No me puedo quemar, ¿eh? Tengo mi primer reloj. Mi primera chamba, amigos, mi primera chamba. Lo hice bien, ¿eh? Miren eso. ¡Oh, amigo! Solo tengo que sobrevivir, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Solo tenemos que esperar que se queme toda la casa. Y luego de eso, le tenemos que dar este reloj al caballero. Y luego nos faltarían solo dos y completamos el evento. ¡Vamos! ¡Let's go! Todos decir paos, tú puedes. Bien. Tengo un reloj. Perfecto. Ahora, tengo que subir y dárselo al señor de los relojes, ¿no? A ver, espera un momento, amigo. Espera un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien. ¡Toma, amigo! Tengo el primer reloj. ¡Wow! ¡Sí! Solo nos faltarían dos. Dos relojes más para volver a casa, dice. Ok. En el supermercado estoy casi segura que los objetos deben estar adentro, ¿no? Del super. Vamos. Vamos. No sé si saltando puedo llegar más rápido. Vi uno en el techo, ¿eh? Vi uno en el techo. Acabo de ver otro. Este es mío. Es mío, es mío. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo de ver. No sé si puedo agarrar más relojes, ¿eh? Porque sé dónde está el otro. Está arriba. Lo vi. Pero... ¡Wow! ¿Cuál es el desastre? Recordar que también tenemos que sobrevivir, ¿eh? Si no, no va a funcionar. Si llegamos a perder, nos quitan el... Nos quitan el reloj. Me voy a quedar aquí, ¿eh? Creo que es tormenta de arena, ¿no? No, no puedo salir. Me tengo que quedar aquí, ¿eh? Tormenta de arena. Claro, claro. Con ojitos voladores. ¡Oh, cuidado! Cuidado, no podemos dejar que nos golpee. ¡Wow, amigo! ¿Será que me quedo por aquí? No, 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 amigo. No quiero recibir daño. ¿Me puedo quedar aquí? Quizás aquí abajo. Miren, estoy debajo de una estructura. Quizás ahí pueda sobrevivir, ¿no? Siempre es importante quedarte debajo de algo que te pueda proteger la cabeza para que no te golpee nada. Creo que esto puede funcionar. Vamos, amigo. Solo tengo que aguantar, ¿eh? Tengo que aguantar con el reloj. No puedo perder con el reloj, ¿eh? Porque si no, me lo quitan. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vamos. Estoy debajo de una estructura. Esta aguanta. Va a sobrevivir. Voy a sobrevivir, ¿eh? Voy a sobrevivir y tendría el segundo emblema. O sea, el segundo reloj. Me faltaría uno más. Rápido, 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 amigo. Que todo se está destruyendo a mi paso. Estoy toda pisada con los aquí. No, 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 amigo. Cuidado, cuidado. Cuidado, amigo. Rápido, que se acabe el tiempo. Que se acabe el tiempo que no quiero perder, ¿eh? Que se acabe el tiempo que no quiero perder. Cuidado, cuidado. No me empujes, amigo. No, no, no. Acaba de perder el que estaba arriba de mí. ¡Dios! Que se acabe el tiempo, por favor. Que estoy atorada en medio de los objetos. Y no quiero perder el reloj. Rápido. Por favor. Ok, ok, ok. Me voy a quedar aquí. ¡Oh, sí! Sobrevivimos. Pensé que iba a perder. Oh, my God. ¿Vieron eso? O sea, ¿vieron lo que pasó? La partida se me hizo eterna. Wow. Toma, amigo. Tengo un segundo reloj. ¡Sí! Solo falta uno. Ay, que me asusté mucho. Pensé que no iba a sobrevivir en esa, ¿eh? Pensé que no iba a sobrevivir porque el que estaba conmigo se murió también. Pero yo no. Wow. Ya partimos mal, ¿eh? Porque si no soy la primera, ya partimos súper mal. Si no somos de los primeros, va a ser imposible conseguir esos relojes, amigo. Ok, salto, 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 salto y vuelvo a saltar. Ya aquí tienes un reloj, amigo. Ojalá que haya otro por ahí arriba, aunque lo dudo, pero no me voy a rendir, ¿de acuerdo? Ok, vamos a subir. Subimos. Habrá otro por aquí arriba. Si no... ¡Uy, sí hay uno! Y él no lo puede agarrar, así que es totalmente mío. ¿Qué? ¿Por qué se lo dieron a él? Lo acabas de perder, ¿eh? Y por aquí... ¡Uy, amiga! Dame ese reloj, ¿eh? Te voy a seguir toda la partida. Los voy a seguir toda la partida de ustedes, ¿eh? Hay dos relojes acá. Alguno de ustedes tiene que perder. Tú, amigo. Tú. Que te caiga algo encima. ¡Uy, aquí hay un reloj! ¡Uy, lo conseguí! Parece que era de una chica. Parece que era de la chica que se cayó ahí. ¡Oh, pobrecita! ¡Oh! Lo siento mucho, amiga. Lo siento mucho. No te decía mala suerte, pero quería ese reloj. Ya, solo toca esperar, amigo. Solo toca esperar. Cuidado, cuidado, cuidado. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Y tendríamos el último reloj del evento. El último, el último. Permiso, amigo. Aquí. ¡Uy, cuidado! Es que me puede caer el techo, ¿eh? Así que cuidado con eso, ¿eh? Me voy a quedar con este que tiene el reloj. Parece que sabe lo que hace. A ver, amigo. Te sigo. Te sigo. No quiero que me pase nada malo. Uy, acabo de perder otra persona ya. ¿Lo vieron? Le cayó un objeto y creo que tenía... ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo fue! ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué felicidad, amigos! Vamos a llevar el reloj. Ya, Cristo, tendríamos los tres, ¿no? A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Búsqueda completada! ¡Let's go, amigo! ¡Let's go! ¡Tenemos los cinco emblemas! ¡Logramos cumplir el objetivo del video! ¡Oh! Y es súper tarde, ¿eh? Porque lo jugué súper tarde. Pero bueno, está bien. Cumplimos el objetivo. Ya saben que a la próxima lo vamos a jugar en vivo y en directo. Todos los demás juegos que queden lo vamos a jugar en vivo y en directo. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Miren esta belleza, amigos! ¡Vamos a recolectar nuestro primer premio! ¡Wow! ¡Tenemos el collar! ¡Sí! ¡Mágico! ¡Let's go, chicos! ¡Let's go! Vamos a verlo en nuestro inventario. Accesorios. Cuello. ¡Uh! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡Tenemos el collar mágico, amigos! ¡Eso es todo! Ya saben que si quieren seguir viendo videos como este, denle apoyo con un pedazo de like. Suscríbanse si nos han suscrito. ¡Activen la campanita de notificaciones! Y nos vemos en un próximo video. Recordad que si quieren ver la continuación de eso, lo vamos a tener en vivo y en directo en el canal. ¡Chau, chau! Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego! ¡Mamá!